Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Día, el lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo, bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!